arrancamos finalmente la maratón tiroidea después tanta expectativa ya hace bastante tiempo planeada bueno gracias a todas las personas ahí que entusiasmados estuvieron esperando este momento y gracias por supuesto a todos los profesionales invitados por por su entrega así que bueno espero que la disfruten mucho dentro de estas charlas vamos a ir poco a poco desarrollando distintos temas importantes que estén relacionados con la salud tiroidea y también vamos a dejar espacios para las consultas no sé si se ve porque capaz que está al revés no pensé en ese detalle así que bueno vamos a ir tratando distintos temas no es para ansiosos de esto porque el tema de la tiroides y cómo afecta al organismo es bastante complejo así que bueno vamos a ir poco a poco analizando todo ok y lo lindo es que hay profesionales que tienen mucha experiencia con gente no solamente conocimiento teórico sino llevado a la práctica entonces bueno la idea es enriquecernos de de todas sus experiencias desde sus distintos campos de estudio van a ver que va a haber personas que están más especializadas en la nutrición otra persona más en la medicina bueno en distintas áreas lo que es el pni la psico neuro inmunología este así que bueno cada profesional va a ir abordando el tema desde su campo de estudio ok así que bueno ahora vamos a invitar a karine spencer ella de chile no es el primer vivo que hago con ella ella es una mujer encantadora y que sabe muchísimo es impresionante lo que sabe esa mujer y bueno y no de casualidad está todo el tiempo estudiando todo el tiempo haciendo capacitaciones y súper actualizado y eso creo que bueno es algo que es clave porque por ahí hay muchos mucha información antigua no ya sea ahora sobre el tema de la tiroides o en otros temas que quedan como cosas muy antiguas y quedaron ahí a fuego y que no son verdad que ya no es que estuvo mal fue todo un proceso de aprendizaje en el que se va estudiando la ciencia avanzando se van haciendo pruebas y a veces algo que hace 50 años estaba bien hoy ya se sabe que no es tan así así que bueno también un poco la idea va a hacer ir derribando algunos mitos sobre el tema de la tiroides también que que por ahí son cosas que se dicen que alguna vez tuvo algún estudio pero que hoy ya se sabe que no es así así que vamos a ir divirtiéndonos con todo eso ahora le voy a buscar a karine me apareció primero así que ahí te mandé la invitación karine si estás viendo también me hasta ahí se sumó qué gusto verte el gusto es mío súper rápido te sumaste tengo buena señal acá espectacular bueno me alegro verte y verte con esa sonrisa gracias por tu compartir gracias a ti por invitarme pero a mí me encanta participar contigo tú sabes yo si tuviera más tiempo haría mucho live contigo bueno un placer gracias sí la verdad que las otras charlas que hemos tenido juntos han estado súper súper lindas y y a mí me gusta siempre aprender mucho y yo creo que una de las personas que más se nutre estos vivos soy yo mismo pero yo sigo aprendiendo un montón de toda la experiencia tuya y bueno de todas las personas con las que por ahí uno hace live y bueno y eso es bonito ese es de compartir así que gracias y gracias a ti por la invitación que podemos compartir algo de conocimiento con la gente para que pueda como prevenir pueda tratar de mejor manera y puede enfrentar este problema la tiroides que realmente de alta prevalencia y especialmente la mujer la mujer es como el sexo más afectado por los problemas de la tiroides yo he tenido pacientes masculinos varones pero la verdad es que la mujer es la que más desarrolla trastorno afectivo bien y eso es algo interesante porque si bien como bien decís más afecta a la mujer también el hombre así no tenga un trastorno tiroideo que esté digamos entre comillas normal también creo que a través de los distintos alimentos distintas prácticas de estilo de vida también podrían mejorar su función tiroidea por más de que no tengan digamos una enfermedad y lo peor es que mucha gente tiene lo que se denomina hipotiroidismo subclínico o sea que tiene la sintomatología pero su tiroides es capaz todavía de mantener esas hormonas a nivel cuando te las miden en sangre cuando te tomas el examen la t3 la t4 la tsh que es la hormona que viene de la hipófisis y que regula la producción de t3 y t4 en la tratada nunca esa tiroides tratada nunca estimulada que mejore su función y viven teniendo un hipotiroidismo subclínico no diagnosticado porque muchos se dejan llevar solamente por los análisis la analítica de la sangre cuando en verdad la clínica te da mucha información de muchos síntomas relacionados a una tiroides un poco floja o un trastorno tiroidio etcétera hay muchos trastornos tiroidios puede ser hipotiroidismo puede ser hipertiroidismo puede ser un cáncer de tiroides generalmente empieza con un hachimoto que es una inflamación que causa que la tiroides empiece a fallar en su función y eso muchas veces es o mal diagnosticado o no diagnosticado o no tratado pero muchas veces a lo mejor se espera demasiado hasta que ya cada vez se va agravando más la situación y recién se trata y por ahí se podría hacer muchas cositas previas para cuando empieza a haber alguna deficiencia o ya la tiroides empieza ahí a fatigar como se suele usar la palabra que le empieza a costar ya hacer algunas intervenciones antes de que ya no absolutamente si tú tienes todo tu tiroides inflamada y es un problema autoinmune porque incluso tus anticuerpos han salido alterados tienes que pensar que estás dentro de un estado inflamatorio dentro de tu cuerpo que está auto atacando una glándula que te sirve a regular la frecuencia cardíaca la temperatura el ánimo las hormonas de todo tipo la todo lo que ocurre cuando se desequilibra la tiroides que nos lleva a pensar la piel seca el pelo quebradizo la uña quebradiza etcétera que muchas veces son síntomas que se confunde con una depresión o con otras cosas que son un mal funcionamiento la tiroides y ya llegamos tarde o el hachimoto se revierte porque es una inflamación y esa inflamación no se asocia a por ejemplo el intestino que es donde está nuestro sistema inmune y es donde estamos generando esa 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 reacción inmunológica de nuestro de nuestros cuidadores nuestros linfocitos t nuestros glóbulos blancos de las defensas los de reguladores los de tres los de cuatro todos estos del de nuestra inmunidad que vienen y reciben la información de que algo está funcionando mal en tu sistema inmune y nosotros a través de por ejemplo mejorar microbiota tratar un cibo tratar un colon irritable tratar un intestino con disbiosis tú puedes llegar a revertir esa inflamación que empezó ahí ya sí y bueno después poco a poco vamos a ir charlando también qué nutrientes nos pueden ayudar a esta inmunoregulación o qué nutrientes por ahí hay que revisar si están en buena cantidad en nuestro organismo pero bueno vamos un poquito a poco hay mucha información hay mucho para charlar bueno yo creo que hoy karim como como es este primer día me parece que estaría bueno compartir un poco con la gente cómo es este funcionamiento básico de la tiroides porque seguramente que algunas personas que por ahí no lo conocen y entonces ir como porque vos estás hablando muchas cosas que son súper interesantes pero suponiendo que todo el mundo está entendiendo todo y bueno me parece que hacemos por lo básico la tiroides es una glándula que tiene una forma de mariposa que mide aproximadamente dos centímetros está aquí en la base del cuello su función es producir hormonas de tres de cuatro esos son los nombres tradicionales que salen de los exámenes que la gente se toma y esas hormonas regulan muchas funciones de cuerpo entre la temperatura corporal la presión arterial incluso están relacionadas con hormonas de la fertilidad es una glándula maestra realmente sus hormonas tienen relación con muchos sistemas metabólicos y con el digamos la regulación del peso por eso que algunas personas cuando les falla o empieza a trabajar de manera inadecuada la tiroides les pasa que empiezan a subir de peso les cuesta bajar de peso más empiezan a tener estreñimiento resequedad de la piel se le empieza a caer el pelo y se empiezan a sentir más deprimidos cuando hay una tendencia hacia el hipotiroidismo porque la glándula podría fallar y acelerar su actividad ir hacia el lado del hipertiroidismo que es todo lo contrario algo que a mí me parece curioso de nombrar es que por ahí mucha gente dice yo tengo hipertiroidismo y se habla poco de ese tema y bueno y un poco de la razón son los números que entre el 90 a 97 por ciento de los casos suele ser hipotiroidismo entonces bueno como hay más cantidad de hipo el hiper queda un poquito discriminado pobre pero si una persona tiene un desequilibrio tiroideo es más probable que sea un hipotiroidismo que un hipertiroidismo si es más probable que haya empezado con una tiroiditis de Hashimoto que no fue detectada con una inflamación con un sentirse mal pero o si fue detectada no se trató sino que como dices tú se esperó a que fallara más la glándula e hiciera el hipotiroidismo y le diéramos la hormona cuando está como la alternativa de llegar a desinflamar la glándula dale nutrientes que le ayuden a funcionar mejor cambiar hábitos de alimentación que van a impedir que sigas generando anticuerpo antitiroidio y tú puedes evitar llegar a decir eso mira casualmente te voy a contar algo bien curioso este último semestre me pareció muy raro pero vi dos chiquitas de nueve años con problemas de Hashimoto una hacia el hipotiroidismo y otra hacia el hipertiroidismo una con poco peso por supuesto con taquicardia con un tratamiento con tirosol para inhibir ahí la glándula que estaba como enloquecía y propanolol para regular todo eso gracias a Dios ya después de las intervenciones se bajaron varias de esas cosas pero me llamó la atención que eran chiquitas que eran niñas tan pequeñas uno no ve generalmente ese tipo de trastorno en niños tan tan pequeños entonces lleva uno pensar que está influyendo en que niños pequeños empiezan a desarrollar desde ya una tiroiditis Hashimoto que estamos comiendo cómo estamos enfrentando nuestras vidas y muy extraño bien bueno algo que a mí me parece súper interesante es que bueno hay muchas teorías que dicen que nuestra glándula tiroides se empezó a desarrollar mayormente cuando bueno el humano se acercó a los mares y empezó a consumir más alimentos marinos ya sean algas ya sean peces y ahí al aumentar el consumo de yodo eso permitió que nuestra glándula tiroides se vaya desarrollando poco a poco más estamos hablando de millones de años y así también poder desarrollar un cerebro mayor porque se lo permitió digamos la glándula tiroides y un poquito contando lo que decías vos de todas las funciones que tiene la tiroides y que una que me parece clave es la la regulación de los metabolismo es la que es la que va a decir bueno hay que producir más energía hay que acelerar el metabolismo o la que va a decir no bueno a ver regulemos un poco menos y enlentece el metabolismo y la glándula tiroides si bien es clave no es completamente la jefa porque bueno ahí está el hipotálamo y la hipófisis que van a estar ahí rebunda regulándola a través de estas famosas hormonas la que tienen nombres rarísimos pero en inglés muy simple es hormona liberadora de tirosina hormona estimuladora de tirosina así de simple para nosotros se nos complica porque vemos vemos así sí la rara pero básicamente eso es le está diciendo al organismo el hipotálamo hipófisis bueno glándula tiroides póngase a trabajar necesitamos hormonas tiroideas y bueno las dos hormonas tiroideas básicas básicas son la la famosa t4 y la t3 y la t4 a mí algo que me parece muy interesante es que es una hormona que está técnicamente inactiva después tiene que recibir la la digamos la señal para que pase a t3 y la transforma a t3 y bueno y eso me parece un tema que a mí me pareció muy curioso porque mucha gente está concentrado por ejemplo cuando tiene hipotiroidismo que tiene baja cantidad de hormonas tiroideas bueno tomó la levotiroxina que es la t4 sintética y problema solucionado pero recordemos que la t4 es una hormona inactiva entonces hay que ver cómo cómo está nuestro organismo transformando esa t4 t3 que aproximadamente un 60 por ciento se produce en el hígado un 20 por ciento entre riñones e intestinos otro 20 por ciento a nivel celular bueno pero más allá de los porcentajes nuestro organismo tiene que transformar esa t4 t3 y hay cositas que podemos hacer a través de intervenciones nutricionales o también estilo de vida que benefician esa transformación de t4 t3 y bueno y todo eso bueno lo vamos a ver charlando a lo largo de toda esta maratón tiroidea estaban ahí cómo se detecta el hachimoto el hachimoto normalmente se miden anticuerpos anticuerpos en sangre se miden dos tipos de anticuerpos en sangre y cuando esos anticuerpos están alterados significa que hay un ataque autoinmunes de la glándula ya que como les digo si tenemos hachimoto frecuentemente vamos a ir hacia el hipotiroidismo podemos no hacer hipotiroidismo podemos revertir el cuadro desinflamarse la glándula y no necesariamente ir al hipotiroidismo que frecuentemente ocurre si ocurre y frecuentemente va hacia el hipertiroidismo y frecuentemente va hacia el hipertiroidismo pero básicamente el hachimoto es en base a un digamos a un examen sanguíneo donde se piden anticuerpos antitiroidios antitiroglobulina antitipo antitiroglobulina es el nombre raro que tiene los exámenes ya va a quedar grabado el vivo así que después si quieren lo frenan ahí lo escriben y muchas veces muy importante los pacientes te dicen no si yo me he tomado las hormonas tiroidias y las tengo bien entonces uno cuando sospecha es que un paciente no baja de peso sigue muy estreñido hace todas las indicaciones que tú le dejaste y algo no funciona bien hay que sospechar que hay algo detrás de tipo de tumune y efectivamente me ha pasado que tras tomar los anticuerpos esos eran los que estaban enterados sin embargo la glándula era capaz de mantener a nivel los niveles hormonales entonces uno tiene que analizar todo todo el cuadro completo los niveles hormonales la sintomatología o clínica al paciente que le refiere como se siente que tiene que tiene que tiene algún algún problema para dormir que tiene taquicardia y no solamente la analítica de la sangre porque uno tiene que hacer un diagnóstico completo en base a todo el cuadro del paciente exámenes clínica ya hay antecedentes familiares hay hay familias que madre abuelita tías hermanas todas vienen sufriendo la tiroides y hay una base hereditaria que hay que evaluar también entonces son varios los factores que influyen en que puede producirse este problema bien algo que me gustaría aportar es el tema que a veces las personas dicen bueno porque mi organismo ataca mi glándula tiroides porque el sistema inmunológico la deja de reconocer como un tejido propio y para hacerlo un poquito más polémico voy a decir pasando siempre me gusta divertirme pasando los años ya no es 100% nuestra la tiroides empieza a haber algunas alteraciones en el tejido porque claro consumimos agua sin filtrar que viene con bifenola microplástico consumimos agua embotellada que también tiene plástico o en alimentos enlatados conservados empaquetados o que les da el calor el calor cuando toca esos plásticos y si el alimento que hay adentro tiene algún tipo de grasa por ejemplo enseguida estos microplásticos ingresan a la grasa y después lo comen estoy poniendo algunos ejemplos de como nuestra tiroides empieza a captar por ejemplo algunos plásticos microplásticos entonces no es 100% nuestra tiroides o sea hay que darle ahí un poco de alivio al pobre sistema inmunológico que siempre lo regañamos porque a veces se equivoca entre comillas pero en realidad no es que se equivoca vio que había algo raro ahí y esta es una de las sustancias que puede haber ahí también puede haber acumulación de pesticidas herbicidas bueno ya saben un montón de químicos que hoy en día pueden haber parado ahí y eso empieza a confundir al sistema inmunológico piensa que eso puede ser algo ajeno a nuestro cuerpo y puede comenzar a haber un ataque especialmente bueno si vivimos bajo mucho estrés nuestro sistema inmunológico no está regulado que ahí vamos a hablar después sobre el tema de qué nutrientes son reguladores del sistema inmune y que van a ayudar a que nuestra tiroides funcione bien y también a esta modulación a esta regulación del sistema inmunológico por eso la nutrición es importante pero el estilo de vida siempre va a ser va a ser clave y más polémica Fede el flúor me gusta ahí va el flúor hay algunos estudios de digamos algunos británicos que han publicado la verdad es que no es tan concluyente pero hay varias publicaciones de que nos hablan de que el flúor que es tan bueno para prevenir las caries en el agua nos ha llevado a tener un efecto como disruptor endocrino lo que has dicho tú con respecto a los microplásticos en nuestra tiroides también hay mucha polémica con la soya porque los vegetarianos veganos dicen no la soya no debería producir problemas quizás no es la soya quizás son los pesticidas el glifosato que trae la transgenicidad o sea el ambiente lo que comes lo que piensas tu intestino inflamado el gluten el gluten hay libros incluso de médicos americanos que han escrito que el gluten en su intestino ha sido un gran disruptor inmunitario y ha generado trastornos de la tiroides como yo hago la clase de gluten en el diplomado de mis alumnos me toca estudiar mucho ese tema y es tema de controversia porque se tiende a pensar que los que restringimos el gluten somos personas que estamos haciendo algo de moda que no estamos digamos trabajando con base científica del efecto del gluten en un intestino permeable como disruptor del intestino y como generador de reacción autoinmune sin embargo hay muchas muchas publicaciones al respecto o sea es cosas de buscar publicaciones de PADMED en todos estos buscadores como científicos con evidencia de estudios buenos de la relación de gluten la tiroides de la relación de gluten y el leves de tensión a la relación de gluten y la fibromialgia etcétera otras enfermedades entonces hay evidencia fuerte científica respecto a eso Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que decís y en personas que tienen alguna enfermedad autoinmune sí, yo lo primero que le diría que retiren es el gluten sí, sí, por supuesto si te parece como ya nos metimos un poco podemos seguir hablando sobre la alimentación especialmente en hipotiroidismo por lo menos de momento aunque hay algunas intervenciones nutricionales que sirven para ambos por ejemplo el consumo de selenio que el selenio es autorregulador de la tiroides y también es protector sí entonces bueno el selenio va a ayudar a ambos tanto a hipotiroidismo como a hipertiroidismo hay preguntaban qué se puede hacer cuando uno tiene Hashimoto el Hashimoto es una como dijimos condición de autoataque de la tiroides autoinflamatoria inflamatoria eso va a venir sí o sí probablemente de su intestino entonces a los que tienen esa condición y que van camino al hipotiroidismo ya lo desarrollaron traten su intestino desintoxíquenlo desintoxíquenlo por favor de todo lo procesado del azúcar de los aceites que tienen los llamados omega 6 como el aceite de canón aceite de girasol el aceite de pita de uva todos los que los aceites que generalmente son ocupados en la empresa alimentaria como aditivo de las cosas que ustedes compran el pan la galletita el bollito la facturita la media luna todo eso viene probablemente preparado con aceites altamente refinados e inflamatorios porque es el más barato claro que es más barato saquen el azúcar el gluten como dijiste el gluten si tienen acceso a comprarse un suplemento de buena calidad purificado de omega 3 se los recomiendo porque el omega 3 es sobre todo el EPA el cosopeistano el con nombre raro nuevamente es un ácido graso muy modulador de la inflamación celular y nos ayuda mucho con la inflamación de la tiroides nos ayuda mucho con la inflamación del intestino nuestra mayor respuesta inmunitaria está en nuestros intestinos por lo tanto que raro que tenga relación la tripa con la tiroides que está acá arriba pero tiene mucha relación porque esos nutrientes inflamatorios esos alimentos inflamatorios son procesados por nuestro intestino son digamos absorbidos en nuestra mucosa y generan una reacción inflamatoria local y por la generación de sustancias pro-inflamatorias citoquinas interloquinas nombres raros también que van por la sangre se van a la tiroides que ahí es donde juegan el rol fundamental en todos estos alimentos que son neuroprotectores que ayudan a modular nuestro sistema inmunológico a que esa respuesta sea más correcta claro armónica tienes que tratarte la tripa como digo yo en términos simples porque es tu intestino que está generando eso por eso que la gente cuando hace tratamiento cambia el estilo de alimentación controla el estrés también porque el cortisol produce mucho trastorno con las otras hormonas del cuerpo hace ejercicio mantiene un peso relativamente saludable o un porcentaje más bajo de grasa que es lo importante más que el peso porque el peso representa hueso músculo grasa lo importante es tener menos grasa usted va a controlar la inflamación si su cuerpo tiene más grasita tiene más pancita que está inflamado entonces está a merced de desarrollar cualquier enfermedad si no es el Hashimoto o hacer la artritis la fibromialgia o algo así pero muy consciente de que es posible controlar esa inflamación de su tiroides es posible revertirla sí bajar los anticuerpos sí sí se puede de hecho hay gente que hace programas de tiroides donde trabaja la parte de la alimentación donde corrige hábitos trata intestino y toman exámenes al inicio después al final y toda su toda su línea de autoinmunidad ha bajado tratando el intestino sacando los alimentos agresores me encanta también hay algunos autores que empiezan a llamar al tejido adiposo también como un órgano porque genera muchas hormonas en el caso de personas que tienen obesidad este tipo de grasa dura que tocas la barriga a alguien y es dura ese tipo de grasa termina generando algunas sustancias proinflamatorias que hacen que el círculo vicioso se mantenga más entonces bueno más inflamación más alerta del sistema inmune empiezo a atacar el sistema inmune a cualquier órgano en este caso estamos hablando de la glándula tiroides claro de hecho las personas piensan que la grasita que uno tiene en la pancita es solo antiestética y que pena que no me puedo poner el traje de baño para la playa o el traje para la graduación del hijo o para el matrimonio o el bautizo la verdad es que ese tejido una vez que muere bota una cantidad de mediadores inflamatorios dentro del sistema sanguíneo y silinfático suyo que ni se imagina ¿por qué la gente no sabe que ocurre eso? porque generalmente no produce dolor es una inflamación como decimos sistémica de bajo grado crónica que está ocurriendo todos los días como lo mismo que pasa cuando la gente come azúcar la gente come azúcar se siente feliz porque hay algunos carbohidratos que estimulan ciertos aminoácidos que ayudan a la síntesis serotonina dopamina y yo ando feliz después de tomarme la chocolatina y la galletita y todo eso pero cada vez que yo hago eso le digo al páncreas que tiene que producir más insulina y esa insulina genera una cascada de inflamación en el cuerpo que yo no soy consciente que ocurre porque no me da dolor no siento que me siento mal pero es silenciosa y si eso yo lo hago todos los días y todos los días el cafecito con la facturita y todos los días o sea va a llegar un minuto en que algo va a fallar y problemas de resistencia a la insulina son muy frecuentes en tiroides porque se empiezan a perjudicar mutuamente también justamente porque la tiroides controla muchas cosas muchas cosas o sea es una es una glándula más extra que como les decíamos controla la temperatura controla hormonas sexuales controla todo pero la insulina tiene que ver con los estrógenos y con la progesterona y con la testosterona entonces hay que acordarse que el cuerpo no es por pedacitos sino que trabaja en redes entonces cuando hay una glándula que funciona mal afecta a muchas otras ¿ya? es importante eso la tiroides se beneficia del consumo como tú dices de selenio de L-tirosina que es un aminoácido de zinc de la vitamina A de los beta-coroteno uno puede restaurar función tiroidea ahora si alguien puede o no sacar su medicamento eso tiene que ser con vigilancia médica o sea no que usted vaya a empezar a tomar un suplemento que dio en la farmacia que decía tiroides support extra no sé cuánto y bueno dice ya esto me va a reemplazar y voy no eso tiene que ser una restauración de todo el sistema inmune de todo su sistema metabólico y el médico le dirá cuando ya su tiroides recobre su función si puede o no retirar el útero pero si se puede si se puede retirar cuando hay un trabajo integral alimentación estilo de vida sueño reparador horas correctas de sueño respeto al ciclo circadiano y también tiene que ver perdón que te interrumpa también tiene que ver cuál es el estado de la glándula tiroide de esa persona porque mientras antes veas que hay un desequilibrio y lo puedas tratar más beneficio va a tener porque la vas a agarrar antes de que tu sistema inmunológico siga y siga y siga destruyendo la glándula tiroides y a lo mejor la agarras 40 años después de que tenías un desequilibrio tiroideo Hashimoto o lo que sea cada vez tu glándula tiroides está más destruida por así decirlo de una manera es más difícil cuando tú has tomado tantos años la hormona sencillamente la glándula dejó de funcionar o sea porque tú le estás dando digamos la hormona entonces no tiene que trabajar entonces incluso muchas veces se atrofia y dicen los pacientes ay fui a tomarme una hipotiroide y me dijeron que mi tiroides estaba pequeñita pequeñita que se había atrofiado porque nunca se le dio la oportunidad de recuperar su función porque en el fondo ¿por qué deja de funcionar bien? una porque inicialmente tuvimos una reacción al tumune o porque efectivamente había una condición genética hereditaria de hipotiroidismo y la glándula tampoco recibió el estímulo para funcionar bien y revertir esa situación o sea como tú dices todo depende en el minuto que se indique que se detecte cómo se puede tratar pero efectivamente sobre todo en gente joven uno puede estimular su tiroides a volver a funcionar correctamente con nutrientes y lo que es curioso es que hay muchos casos que no están diagnosticados hay mucha gente por la calle dando vuelta que tiene un desequilibrio tiroides y no lo sabe entonces no se está tratando hasta que no tenga algún síntoma o de casualidad alguien le haga un análisis entonces mientras antes sepamos más la podemos recuperar y bueno y vivir en salud óptima a todos los nutrientes que contaste recién que están buenísimos que ahí nombraste el zinc el selenio vitamina le agregaría también la vitamina D que la vitamina D es súper reguladora súper reguladora del sistema inmunológico ayuda al buen funcionamiento de la tiroides así que bueno a tomar sol también bueno baja producción de hormonas puede estar ligado a un bajo consumo de yodo porque no se comen algas no se comen cosas derivadas del mar sino comes peces y eres vegetariano todo tienes que consumir suficiente yodo porque también pudiera ser que la falta de yodo implique no tener los pilares básicos los pilares los ladrillos para hacer la muralla que son las hormonas claro la vitamina D que actúa prácticamente con una hormona es maravillosa porque todos los órganos del cuerpo tienen receptores de vitamina D ovarios úteros pulmones corazón tiroides cerebro si usted tiene niveles de vitamina D bajo pasó todo el invierno encerrado no toma jamás sol por distintas cosas por rosacea por alergia por trabajo lo que sea la vitamina D baja bajo 30 bajo 30 nanogramos a nivel plasmático cuando se mide en sangre es un riesgo muy alto de desarrollar enfermedades autoinmunes entre ellas el Hashimoto sí y otra cosa que es súper interesante es que las personas también no deberían suplementarse así porque sí sin saber sus niveles sino que estaría bueno que se midan cómo tienen el yodo cómo tienen el zinc cómo tienen el hierro cómo tienen la vitamina D y bueno y a través de eso suplementar hay algunos nutrientes que si uno tiene un exceso no pasa nada pero hay otros que sí hay otros que necesitan ser la cantidad justa entonces es más que tiene que haber un equilibrio entre el zinc y el cobre para que no se perjudique su metabolismo ni uno iniba la acción del otro entonces tiene que estar en cierto equilibrio sí así que bueno a las personas que sospechen que tienen un desequilibrio tiroideo mídanse mídanse cómo tienen el yodo mídanse cómo tienen el hierro cómo tienen la vitamina D cómo está su celeño y bueno y a través de la alimentación bueno también podemos ayudar un montón a eso por supuesto me voy a mover porque hay un ruido un ruido sí te iba a decir que es importante comentar que cuando estás con los anticuerpos elevados no es bueno tomar yodo ¿ya? o sea hay dos ocasiones en las cuales no es bueno que las personas con problemas tiroidios tomen yodo cuando están con los anticuerpos antitiroidios muy elevados porque la glándula está como desregulada completamente lo que está así funcionando mal y cuando tienes hipertiroidismo ¿ya? en esas dos ocasiones el yodo no es bienvenido en ese minuto ¿ya? y hay algunos estudios que dicen que el selenio ayuda mucho a proteger digamos si hubiera un exceso de yodo el selenio puede estar ahí protegiendo el selenio no es tan famoso pero es súper clave y es maravilloso también para tu cerebro así que siempre va a tener porque en el cuerpo hay una serie de proteínas o sustancias que funcionan dependientes del selenio de hecho hay una serie de sustancias que son antioxidantes que previenen como la oxidación de nuestro cuerpo que son selenoproteínas o sea dependientes del selenio ¿ya? y eso es una de las fundamentales funciones del selenio a través de ser cofactor de otras que hacen el trabajo de desinflamar de evitar la oxidación a nivel cardiovascular a nivel cerebral y a nivel de la tiroides entonces siempre te vas a beneficiar cuando tomas un suplemento para tu tiroides que tiene selenio como te digo L-pirosina que es un aminoácido que nos va a ayudar vitamina A la vitamina B muy importante pocas veces en todo caso sí dime no dale dale termina que pocas veces veo eso de vitamina D en todo caso la mayoría de los pacientes tienen vitamina D muy bajita me ha tocado atender pacientes veganos míos que tienen cuatro nivel de cuatro yo no sé cómo pueden andar por la vida con cuatro no logramos de vitamina B importante importante de medir esos niveles no lo que te quería decir es que me acordaba mientras hablabas del selenio que esto que hablábamos antes de transformar la T4 en T3 que la T3 es la hormona activa digamos que tiene un efecto totalmente directo en nuestro organismo ahí actúan las deiodinasas principalmente la tipo 1 y la tipo 2 que van a ayudar a transformar T4 en T3 y ellas son selenio dependientes si no si no tienen selenio no funcionan bien y bueno y la famosa bueno no tan famosa todavía RT3 que es la T3 reversa que es inactiva ella no no es selenio dependiente entonces consumiendo selenio vamos a estar favoreciendo la buena transformación de de T4 a T3 te veo un poco difuminada pero te veo pero no sé no sé si soy yo mi internet o el tuyo vos me escuchás perfecto yo te veo perfecto y te escucho perfecto que alguien comente si se ve mal dale y aprovecho a contarle a las personas que están prácticamente 300 personas están ahora que nos cuenten de dónde son a mí me da curiosidad saber de dónde es la gente que nos está mirando bueno vamos a seguir un poquito más con la alimentación si te parece y después damos un espacio ahí para las consultas avísame Karim porque yo no tengo reloj ah sí acá tengo reloj así veo que no se nos pase más de una hora para no exprimirte más de la cuenta mira antes como que de hablar de la alimentación antiinflamatoria quisiera como conversar un tema que también es polémico sobre verduras que se le llama pociógenas estaba pensando en lo mismo estaba justo en lo mismo claro que en el fondo ay no puedes comer brócoli no puedes comer la coliflor no puedes comer repollo o col dependiendo del país en que estemos hablando las bruselas los rábanos la yuca el boniato los nabos etcétera la verdad es que también hay mucha polémica con eso y básicamente se habla si tú los cocinas si le das un toque de calor como que la capacidad oxígena o oxígena disminuye normalmente excepto los rábanos que uno no los come cocinados normalmente no sé que sea un guiso con rábano blanco pero los rábanos pequeñitos esos rojitos que por dentro son blancos por lo menos acá en Chile los comemos crudos pero eso de la alimentación va a ser hasta cierto punto básicamente si ya eso va a influir es porque ya la glándula está teniendo un trastorno inflamatorio no está funcionando bien y por lo tanto lo que pueda llegar a influir ese tema es como yo diría un poco paradojal porque o discutible porque la verdad es que la glándula si ya está inflamada no van a influir mayormente comer un poco de brócoli o de coliflor no sé qué opinas tú Fede en ese aspecto porque también hay mucha mucha controversia sí yo estuve investigando mucho sobre el tema viendo así los grandes referentes sobre el tema de tiroides y también algunos estudios científicos viste los famosos papers los más modernos y todo indica a que uno con un problema de tiroides puede comer tranquilamente este tipo de alimentos y al contrario en muchos casos tiene algunos efectos hasta protectores claro los sulfofanos por invierno exactamente tan maravilloso después de todo modo yo lo que siempre suelo transmitir a las personas que me siguen es a que utilicen mucho la percepción que cada uno también vea que le genera un alimento específico a esa persona pero por toda la evidencia científica actual porque en el pasado es verdad que se decía no es boceo bueno hoy en día la evidencia científica está apuntando a que se pueden comer con tranquilidad una persona que tenga algún problema tiroideo y al contrario que incluso son beneficiosos así que bueno ese es un poco uno de los de los mitos que antes de que te conectes decía que vamos a estar hablando también sobre esos esos mitos antiguos que han quedado y bueno y uno el humano sigue estudiando sigue investigando y por eso es bueno no ser fanático ¿no? siempre estar adaptándose aprendiendo y evolucionando más tóxico usar en un endulzante artificial que me afecte la microbiota que comerme una taza de brócoli claro claro porque obviamente un endulzante artificial de la línea que sea apartamos de la línea de los polialcoles citol maltitol erititol sorbitol qué sé yo o de la línea la azucaralosa todo eso va a dañar la microbiota intestinal tremendamente y eso va a afectar toda la reacción de mi sistema inmune entonces cuando hablamos de alimentación es que hablamos de alimentación para proteger mi sistema inmune y evitar que mi glándula se inflame y tengo que proteger mi intestino tengo que tratar mi intestino sí o sí normalmente uno atiende pacientes clientes consultantes como quieran llamarle que siempre siempre tienen lo que nosotros denominamos acá en Chile colon irritable tienen 10 años de colon irritable y tienen a veces candidiasis y a veces tienen trastornos digestivos crónicos que nunca son tratados entonces el paciente siempre está crónicamente inflamado y crónicamente inflamado en todos los sentidos entonces primero el gachimoto después el hipotiroidismo después la resistencia insulínica después la diabetes después la hipertensión y así vamos juntando porque los niveles de inflamación son tremendos a nivel intestinal sí bueno me parece que me gustaría contar que hay tantas cosas que hay para contar este tema es muy grande a ver me parece que voy a pasar a hacer más un tiroteo de ideas que profundizar tanto para que la gente que está ahora sumada se lleve una linda idea este otro tema que es bastante particular es el tema de las carnes rojas y los problemas de hipotiroidismo en muchos casos hasta se lo ha llegado a llamar como alergia a la carne roja eso tiene que estar muy atento a las personas que tengan un problema tiroideo con las carnes porque bueno liberan unas sustancias que bueno terminan generando una reacción autoinmune y un daño en la tiroides después por ejemplo hablando de alimentos uno de los alimentos como más completos para las personas bueno en realidad para todos los humanos porque podés tener un problema tiroideo no tenerlo y te vas a beneficiar igual yo normalmente en el canal de combinación vital siempre voy más para lo vegetariano pero no se puede negar el innegable protagonismo que toma el pescado en tema tiroides lo que pasa es que el pescado por ejemplo tiene una combinación de nutrientes porque vos podés decir bueno me tomo un suplemento de selenio me tomo no sé yodo me tomo vitamina D me tomo el omega 3 todo como separado el pescado tiene todo eso junto entonces es mucho más fácil asimilarlo para el organismo pero que pescado que pescado pero que pescado vas a comer atún de lata Fede exactamente con mercurio y arsénico del atún el pescado el atún es grandísimo un pescado que vive más de 3 metros vive mucho tiempo en el mar está muy atrás en la carne alimentaria entonces el tipo como es grasosito y es riquito ahí en esa grasita riquita acumula arsénico y mercurio entonces pescado chico sardines que alteran el funcionamiento de la tiroides claro es una intoxicación por metales pesados de hecho eso es lo que me olvidé de decir que los metales pesados también se terminan acumulando ahí generando la disfunción o gente que trabaja con radiación en una planta de tratamiento nuclear de alguna cosa o tomando exámenes con radiografía y no protegiéndose bien con plomo la radiación también te puede afectar el funcionamiento de la tiroides claro fundamental bien entonces pescados pequeños pequeños y si son de mar mejor porque bueno ahí tenemos bueno toda esta combinación mejor de mar abierto aunque esté un poco contaminado pero del de piscicultivo va a tener una serie de cosas que no nos gustan y que aunque ya llegue al consumo con digamos sin antibióticos igual está se le han puesto vacunas se le ha puesto antibióticos se ha tratado el color todo porque son peces enjaulados de piscicultivo que incluso hoy en día se cultivan peces salmones para tener aceite de salmón para poner en los pellets de los otros salmones omega 3 de salmón porque cuando los salmones se alimentaban antiguamente con algún omega 3 de origen vegetal los salmones se inflamaban y se enfermaban tenían el virus guisa tenían tenían pestes se morían y todavía sigue pasando porque el salmón que vive en el mar abierto come fitoplancton y es otro metabolismo para convertirlo en omega 3 en cambio el que usted tiene en el piscicultivo es distinto igual que pescado de piscicultivo como la tilapia o qué sé yo hay otro de piscicultivo no me recuerdo en este minuto que es muy popular y que es de bajo precio también lo mismo entonces acá en Chile nosotros tenemos jurel jurel no sé si usted en Argentina tiene jurel e incluso una que no es tan grasa que se llama reineta tiene buen nivel de omega 3 aquí se ha estudiado y se han encontrado que ese tipo de peces que son de alto consumo tienen buen nivel de omega 3 pero tiene que comer por lo menos unas 3 veces por semana si quiere tener los beneficios del pescado o si está muy inflamado va a tener que recurrir a un suplemento porque por mucho pescado que coma no va a tener suficiente para tratar su inflamación bien y el omega 3 dentro de todas sus virtudes es un inmunorregulador entonces para una persona que tiene desatado una enfermedad autoinmune le viene muy bien después también bueno todo lo que es de mar ya sea peces o mariscos tienen toda esta combinación de nutrientes que son buenos para la tiroides y para la persona que sea vegetariana o vegana puede beneficiarse de las algas lo que sí hay que tener cuidado siempre hay un cuidado que hay algunas algas que tienen muchísimo yodo entonces hay que consumirlas con moderación para que no excedernos tampoco ok y como contábamos antes el selenio es protector de la tiroides así que bueno si ustedes tienen buena cantidad de selenio los va a estar protegiendo ahí preguntaban por ejemplo donde encontramos el selenio en semillas las semillas secas la nuez de Brasil es bastante famosa por tener la pecana la nuez de Brasil las almendras el maní no tanto porque el maní es un mal llamado fruto seco porque en realidad es una leguminosa es de la familia de los porotos las mentejas y es como muy disruptor a nivel intestinal no así quizás cayú castellano de cayú pistachos almendras pero no las coman saladas ni cubiertas de cobertura de azúcar o claro que vienen en distintas versiones como endulzadas saladas coman un puñito todos los días pero natural o sea no procesado no endulzado ni salado súper importante y ahora bien si no es alérgico no es histamínico no tienen en esta época mucha rinitis alérgica ningún problema si usted es muy histamínico tenga cuidado con las nueces las almendras porque eso también tiene bastante histamina pero vamos a lo mismo de dónde viene la histaminosis viene el intestino dónde están las enzimas que da la histamina en el intestino una arribita otra dentro del enterocito y si no funcionan bien es porque su intestino no está correctamente está funcionando correctamente nuevamente nos vamos a la tripa para tratar otras cosas completamente de acuerdo Karin sí el intestino y el funcionamiento de todos nuestros organismos clave ya sea intestino cerebro intestino tiroides intestino hígado está todo 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 súper conectado y bueno y también vamos a estar mejorando la absorción de los nutrientes que bueno uno los puede incluir también o apoyarse a través de un suplemento si le está haciendo falta pero también a través de la alimentación diaria entonces bueno mientras mejor esté nuestra microbiota intestinal nuestros intestinos mejor vamos a poder absorber y bueno y regular hormonas y bueno y que todo todo funcione bien ya dándole como un poquito de cierre porque ya estamos casi en la hora y podemos ahí contestar alguna alguna consultita sí a mí se me pasó así volando este este bueno una dentro de lo que es estilo de vida algo que es muy interesante es el estímulo del frío lo cual de nuevo es un poco polémico porque bueno normalmente la persona que tiene hipotiroidismo suele ser una persona que suele sentir frío media hasta alérgica al frío pero justamente como como la tiroides es una glándula que va a estar ahí básicamente adaptándonos al medio ella va a estar haciendo que nosotros interactuemos bien con el medio y una de sus funciones principales es regular la temperatura corporal entonces cuando nosotros exponemos momentáneamente agudo un estímulo agudo a la glándula tiroides al frío ella se despierta ella entra en alerta y se necesita hacer esta adaptación al medio y bueno y ahí se activa entonces para las personas que tienen hipotiroidismo el estímulo del frío es muy positivo y puede ser desde simplemente hacer una ducha fría una, dos, tres veces a la semana cuando uno quiera lo puedas hacer todos los días también una ducha fría que empieza y termina este y bueno y después bueno ya están las cosas más extremas como bueno ya conocerán a Wim Hof y entrar en el hielo pero bueno empecemos con algo más moderado claro mira yo hago una práctica que que me enseñó hace muchos años un médico naturópata que es toma una toalla pequeña como de tamaño de mano la mojo la estrujo y la paso por mi cuerpo primero por el lado derecho todo el lado derecho le doy la vuelta por dentro del lado derecho después le doy la vuelta la paso por el lado izquierdo por toda la mitad del cuerpo por la espalda por detrás y al final los pies coloco mi pijama me voy a la cama y esa reacción hace que mi cuerpo entre en una combustión total y mis células empiecen a funcionar porque regulan sacan el calor interno lo vuelven hacia afuera y te levantas con mucha energía y empiezas a hacer las cosas de la mañana pero fantásticamente fantásticamente flotación de agua fría se llama esa tecnología que es antigua de la época de las abuelitas que funciona camine en el pasto camine en la tierra baje toda la energía electromagnética de estos aparatos del celular del iphone del ipad del computador vaya camine que ahora se llama exóticamente grounding porque yo lo conozco hace más de 30 años que acá en Chile le dice camina pata pelada o sea camina a pies descalzo en el pasto imagínate entonces haga eso haga eso evite azúcares si ya tiene problemas de tiroides le recomiendo evitar el gluten en todas sus formas incluso investigue si acaso tiene sensibilidad no celíaca al gluten porque existe celiaquía alergia al gluten y sensibilidad no celíaca que es sintomatología similar pero con menos gravedad que la celiaquía pero investiguenlo investiguenlo porque eso existe no que eso es una moda no señores eso existe hay exámenes no necesariamente de microbiota o de hormonas o de que se yo sino que uno puede tomarse unos exámenes genéticos y ver la predisposición de acuerdo de ciertos apóplitos que se llaman así nombre raro si uno tiene tendencia o no a la sensibilidad del gluten bien gracias Karin muy completo todo y bueno te reagradezco acá todas las personas están dejándote comentarios lindos clorofila por ejemplo estoy tomando clorofila me encanta ahí preguntaban para contestar alguna pregunta antes de cerrar qué tipo de alga bueno a mí me gusta mucho la wakame porque tiene un equilibrio bastante interesante de nutrientes aparentemente Karin está de acuerdo sí nosotros en Chile tenemos mucho cochayullo que tenemos mucho en la costa y lo bueno de estas algas por ejemplo que tienen su autorregulación para eliminar toxinas y metales pesados porque la gente dice pero es que la alga está en el mar contaminado pero tienes la filtran ellas son capaces de filtrar y bajar la acumulación de metales pesados por lo tanto no es que si yo como cochayullo yo voy a comer todo el arsénico todo el mercurio todo lo que está no el alga es inteligente va filtrando y eliminando eso que podría adherirse al alga y puede llegar vos sabés los años que tienen las algas en este mundo no las vamos a tumbar tan fácil sobreviven a todo sobreviven a todo bueno y después la alga nori también tiene un poco menos de yodo porque hay algunas algas que tienen mucho más yodo estas son como más tranquilas cuando la gente te dice no es el sushi ten cuidado con el sushi porque el alga no es el sushi pero y el arroz y el el salón de cultivo y el queso crema y la soya glutamato monosódico cuidado con eso cuidado con eso acá hay una acá hay una pregunta que en realidad no la sé responder pero la podría deducir pero bueno vamos a ver qué opina Karin hablan sobre la espirulina pero la espirulina técnicamente es una alga de agua dulce así que me imagino que no debe tener mucho yodo es que no es lo mismo porque chlorela y espirulina son de cultivo de agua dulce no tienen las mismas propiedades ni los mismos componentes la espirulina va a ser un buen aporte de hierro nos va a aportar algunos aminoácidos y hierro bien para un vegetariano bien para un vegano pero no va a ser un buen aporte de B12 porque es una B12 análoga es decir no es una B12 de origen bacteriano un vegano puede tomar B12 vegana pero tiene que ser de síntesis bacteriana porque si no no es activa no le sirve entonces ese tipo de que también es una pelotera porque la espirulina cianobacteria o alga o que si también ahí los científicos discuten dicen que lo que es pero no es una alga marina eso está claro bueno gracias me encanta todo lo que compartiste y bueno acá todas las personas que siguen conectadas este es el primer encuentro de la maratón tiroidea vamos a seguir profundizando vamos a seguir charlando sé que debe haber muchas dudas espero que les haya servido esta charla porque bueno la verdad que Karim sabe un montón y creo que hemos aprovechado bastante bien esta hora porque hemos tirado mucha información se pasó muy rápido sí muy rápido tengo que hacer otro sí no que tema tiroidea es un tema que bueno hay mucho mucho para trabajar desde estilo de vida desde alimentación desde bueno todo lo que son tóxicos que las pueden afectar bueno un poquito todo esto estuvimos hablando para la persona que se sumó hace poquito que por ahí después lo va a poder ver grabado este bueno sobre una propuesta nutricional cuáles son los nutrientes alimentos que más favorecen y bueno este es un primer día de la maratón tiroidea después vamos a seguir profundizando así que bueno muchas gracias Karim la verdad que es un placer charlar con vos y gracias a todas las personas que se sumaron gracias a todos por escucharnos un abrazo ahí seguro queda grabado dale un abrazo un abrazo espero ir a visitarte pronto ay bienvenido bienvenido serás gracias dale muchas gracias por todo Karim gracias a todas las personas que se sumaron